¿Recuerdas que hace unos días te hablamos de una actualización al hardware de Nintendo Switch? Pues hoy han salido a la luz nuevas evidencias al respecto. Un reconocido dataminer ha encontrado dentro del firmware de la consola referencias de un nuevo procesador. Y ¿sabes qué? Todo esto encaja perfectamente. En los siguientes minutos te platicaré todos los detalles. Así que ¡comenzamos! Aprovechando el reciente anuncio de Switch Lite, el reconocido dataminer Mike Heskin ha liberado los detalles de su más reciente investigación, la cual revela muchísima información sobre una nueva consola Switch. Todo esto después de que encontrara referencias de ello dentro del sistema operativo de la consola actual. Mike Heskin ha trabajado por mucho tiempo escudriñando las entrañas de Switch y su labor ha trascendido todo internet. Nosotros mismos realizamos un video sobre él cuando hablamos sobre los primeros detalles de la potencia de Switch Pro. Por cierto, el video fue muy criticado pero terminó siendo real, ya que Nintendo confirmó que Switch Lite cuenta con un procesador más eficiente. Dicho procesador, según la investigación de Mike, será el mismo que se utilice en Switch Pro, aunque realmente está mal llamarla de esta manera, ya que hasta el momento se cree que se trataría solo de una actualización al hardware del modelo actual de Switch. Mike Heskin descubrió que desde el update 5.0 de Switch, Nintendo agregó dos líneas más de hardware. Dichas líneas pertenecen al nuevo o refinado procesador Tegra 2.14, conocido como Mariko. Actualización de la actual Tegra 2.10. Este dato fue desprestigiado cuando Digital Foundry y nosotros dimos la noticia. Hoy nadie puede refutar que hay evidencia suficiente para creer que Nintendo prepara este movimiento, o más bien que ya está listo. Mike también descubrió que dichas líneas de hardware pertenecen al reciente anunciado Switch Lite y a un modelo que Mike llama como New ante la falta de más datos. También gracias a él sabemos que este nuevo chip Tegra 2.14 tendrá 4 GB de RAM en su versión a la venta y 8 GB de RAM en su versión para desarrolladores, 2 GB más que la versión actual de Switch. El aumento en la duración de la batería que tiene Switch Lite se debe a que las memorias RAM DDR4 de la consola utilizan voltajes más bajos. Esto se reflejará también en el nuevo modelo. Además Mike descubrió que la GPU, o sea el procesador gráfico del llamado modelo nuevo, tendrá una velocidad de reloj más alta que la que tiene Switch Lite. Esto significa que el nuevo modelo tendrá un aumento en su rendimiento, aunque eso sí, será modesto. Digamos que este procesador más eficiente con el que ya cuenta Switch Lite está capado, mientras que en el nuevo modelo de Switch liberará gran parte de su potencia cuando se ponga a la venta. Por cierto, Mike también descubrió que el modelo nuevo habilita la opción para usar más de 32 GB de almacenamiento. Como ves, la Gran N preparó todo para que, llegado el momento, ambos modelos de lo que hoy Nintendo llama la familia Switch compartan exactamente el mismo hardware interno. Y si no me crees, recuerda que ayer te informábamos que la Gran N había iniciado un trámite en la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos para poder actualizar el hardware de Switch sin tener que pasar otra vez por la certificación que permita su venta en el país. Además, tenemos el dato que cierra con broche de oro todo este asunto, pues la reconocida insider Emily Rogers, quien tiene una carta de presentación impecable y que filtró acertadamente todas las noticias y lanzamientos de Nintendo en el último año, acaba de participar en los foros de Resetera precisamente hablando del tema que tratamos hoy y fue muy contundente al decir que esta revisión del modelo actual de Switch no será para nada silenciosa, como algunos ajustes anti-piratería que se hacen en las consolas. Emily afirma que esto deberá anunciarse fuertemente ante los minoristas y por supuesto ante los clientes. Además, asegura que Nintendo hará el anuncio a fines de este mes o a más tardar en agosto, pero lo realmente interesante es que cuando le preguntaron en Resetera para cuándo saldría esta versión mejorada de la consola, Emily respondió que este mismo año se lanzaría. En conclusión, Switch Pro no será una consola de nueva generación, más bien será algo parecido al New 3DS XL. Básicamente conservará el mismo hardware pero tendrá un mejor rendimiento y claramente Switch Lite será la versión de entrada. En fin, esperamos que esta información la tomes como algo interesante sobre el mundo de Nintendo. Recuerda que nosotros somos un canal dedicado a Switch, por lo cual nos vemos obligados a hablar sobre el tema, sobre todo cuando la información es tan fidedigna y de buena fuente como esta. Recuerda que hablar de Switch Pro no es generar una campaña en contra de Nintendo como muchos quieren hacerlo creer, esos mismos que ante la confirmación de Switch Lite no aceptaron su hate y desinformación. Tómate el tiempo de entender este video y verás que no hay nada sucio detrás. En Switch News solo ofrecemos buenas fuentes y por supuesto un buen conocimiento de la industria, así que por favor sea respetuoso y de mente abierta. Total, si Switch Pro no es para ti, tan fácil como ignorar este video. Nos vemos en la próxima.